¡Qué sufrimiento! ¡Con la girada te quiero! ¡Escúchame! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Colegiada, colegial! ¡Colegiada, linda colegiada! ¡Colegiada, no seas tan coqueta! ¡Colegiada, decirme que sí! ¡Colegiada, colegiada! ¡Colegiada, linda colegiada! ¡Colegiada, colegiada, no seas tan coqueta! ¡Colegiada, decirme que sí! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiada de mi amor Miggi, 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 one, two, three ¡Colegiada, colegiada, colegiada, colegiada! Abrazarte ¿Cuándo? Por la calle te busco noche y día No te encuentro